muy buenas y bienvenidos al canal soy sacuyo y estamos con un nuevo vídeo de resident evil 4 continuando donde lo habíamos dejado con todo el tema este de león en el que no tenemos vida mira digo lo mismo nos caemos aquí nos hace uno de vida directamente y nos matan tenemos sólo una plantius que entonces no estoy muy seguro si utilizarla o intentar reservar nos la a ver si conseguimos algo porque es que estamos muy muy faltos de vida entonces digo no sé si irá por los peces pero al final digo nada paso vamos a intentarlo vamos a intentarlo y si no pues me tendré que tomar la planta aquí no sé si el señor se habrá reiniciado se ha reiniciado espero que no se hayan reiniciado todos que sólo se haya reiniciado él vale por aquí parece que todo está estable y vamos a utilizar el rifle fuertemente hay una campana muy bonita vamos a usar el rifle que creo que tengo balas creo no puedo confirmar nada bueno pero tenemos también uno bueno tenemos una spray de curación pero es que ya digo me gustaría evitar tener que utilizar todas estas cosas y se están moviendo ahí se mueven nuestros amigos es un normal de las bombas de antes no sé dónde están no sé quiero pillarles bien porque si voy a fallar menuda faena sabes lo que te quiero decir mírale mírale a ver amigo león buena ahí la has atizado la has atizado bien la has atizado bien pero no sé dónde está espérate ahora cambia 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 y pilla la escopeta pilla la escopeta vale dar la orden si te veo si no te veo no sé dónde cojones estás vale que digo dónde estás amigo ok y había un comprobar por aquí esto deben haber enterrado a unos gemelos aquí un símbolo ligeramente el símbolo es ligeramente distinto quizás sean diferentes para cada tumba dónde 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 estáis dónde estáis cachos de basura vamos dónde dónde está dónde está ahí vale pilla de esto tío tío joder que no veo toma y la próxima vuelves a encender un petardo a un tío que tiene un rifle subnormal bueno pues oye de momento nos ha salido bien la estrategia me voy a poner la pistola joder que haya una planta por aquí tío que me estoy poniendo muy nervioso de ir con esta vida es que si no hay una planta comprobar este también tiene el símbolo ese he visto este símbolo antes sí dependiendo de la tumba no es el mismo símbolo de la secta no es una especie como de de insecto un belcebuf de estos que no que no que esto ya lo he visto que esto ya lo he visto león no te cebes no te cebes con las mismas tumbas todo el rato eh casi mal así mal bueno oye son dos de gemelos o algo te he visto antes este símbolo que es el mismo coño que es el mismo león es el mismo símbolo a ver aquí había una cosa azul hemos visto antes verdad pero no sé dónde he visto una cosa azul de estas antes por aquí coño que sí te lo juro que he visto una azul te lo juro que he visto una azul mapa vale torciendo no sé si para acá esto que digo he visto una antes yo por favor a ver a ver a ver ahí un poco más arriba un poco más arriba león no te muevas por favor gracias 9 de 15 vale nos falta una nos falta una y completamos que nos pedían 10 que nos pedían 10 porque es eso son 15 bueno no se imagino que eh 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 ah no vale ha aparecido un cable de esos que explotan espérate que ahí tenemos otro y ahí he visto un nido ahí arriba que ahora le dispararemos también por si hay huevos que vamos ojalá 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 madre de dios donde hay ahí ya justo un poco más abajo ahí hombre ahí sí que le coño que está saliendo vale ya está podemos hablar con nuestro amigo pero vamos a ver si si podemos esperar un poco para no tener que ir otra vez hasta ese lado mira mírale 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 vamos vamos dime que es un huevo una granada que no quiero una granada mira macho me voy a tomar esto porque ya llevamos un rato y me estoy poniendo muy nervioso o sea es que no tenemos vida es que no tenemos vida es que es lamentable es que es lamentable ya está cura de león en serio tío hey esta puertecita no se mueve está cerrada por el otro lado vale quieto tigre león ve con calma el caso no 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 amigo no amigo no me jodas tío cuando cuando y cuando se supone que le explota o sea porque le he disparado a aposta para frenarlo le he disparado a aposta para que se frenase y que no pudiese avanzar pero el tío macho la dinamita hasta que la lanza no no nes no nes eh majete se puede leer los tres escudos de la familia de los idénticos los tres escudos de la familia de los idénticos pues no sé de qué me estás hablando compañero parece que el disco solo gira en sentido horario y en inter o sea y en incrementos de tres o cuatro de los idénticos se dan a lo mejor los símbolos que hemos encontrado antes se dan a lo mejor los símbolos que hemos encontrado antes pero bueno porque si os habéis fijado en la no se abre me cago en diez me cago en diez me cago en diez que me van a hacer verme el puñetero cementerio ¿o qué es Leon? la puerta está cerrada no puedo entrar ¿no te enseñaron cómo elegir los cerros en la academia? sí hay algún tipo de indentación como que algo pueda encajar dentro bueno no hay que estar alrededor Leon tienes que encontrar algún modo o algo pues buena porque lo que tengo que conseguir estar ahí y a ver aquí en el mapa vemos algo más bueno detrás hay una moneda de esas y por el camino me he dejado más así que vamos a a ver si eso aunque ya tengo diez mira tienen la M la M la M la Z esta es la de la M M, Z y V vale a tomar por culo M, Z y V y ya está chavales y ya está ¿cuántas tenemos? diez de quince ¿no? en esto no lo sé no sé dónde lo puedo ver creo que sí que tenemos diez de quince pero bueno aquí me parece que tendría que haber otra ¿y esto? ¿y esto? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces amigo? por algún motivo podría usar bien el cuchillo ¿eh? venga venga he fallado ahí me ha dado me ha dado me ha dado me ha dado fuerte no, 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 no no ha salido bien 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 León, 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 león. No, du, 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 duuuu. Dime que puedes llegar hasta ahí mágicamente. Eso es. Y desde aquí será más fácil. Once, vale, nada, ya está. Esto ya está cumplido. ¡Hostia, qué hija de puta! ¡Qué susto me ha pegado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que se va a llevar una hostia? ¡Qué susto me ha pegado la subnormal! ¡Clausura de la iglesia! Digo, ¿qué es eso? Con respecto a los dos fugitivos, la captura de Luis es nuestra mayor prioridad. La de la gente americana es la siguiente. Lo que Luis nos ha robado es mucho más importante que la chica. ¿Eh? ¿Cómo? ¿What? ¿What? Vale, o sea que Luis les ha virlao cosillas. Si no lo recuperamos, tener a la chica no nos servirá de nada. Debemos recuperarlo para llevar nuestro plan hasta el final. O sea que tiene nada a la chica. Si cayesen manos equivocadas, el mundo se convertiría en un lugar muy distinto a lo que Lord Sadler ha previsto. Bajo ningún concepto debemos permitir que eso ocurra. Sin embargo, no vamos a dejar libre a la chica. Para asegurar que la gente no llegue hasta ella, he cerrado la puerta de la iglesia donde la hemos escondido. ¡Vaya! Quien quiera entrar en la iglesia tendrá que obtener primero permiso de Lord Sadler. Hay una llave al otro lado del lago, pero está segura. Ahora que el amo ha despertado a la criatura del lago, nadie podrá cruzar sin morir en el intento. Además, por las venas de la gente corre nuestra sangre. Es solo cuestión de tiempo que se convierta en uno de nosotros. Cuando esto suceda, no quedará nadie para venir a por la chica. Vale, vale, vale. Dan drogao muy fuerte, león. Creo que la serpiente se ayuda a tomar por culo, eh. Una parte de mí quieres terminarla muy fuerte, pero bueno. Hemos vuelto a perder vida, tío. No estoy envenenado ni nada, ¿no? Vale. Los cojones. Te disparo esa por placer. En la boca... Uy, Dios mío, quería que te ibas a levantar. En la tráquea... Espera, que te has acercado mucho, compañero. Eso es. Ahí, a una distancia prudencialmente aceptable. Uy. Y ya está. Joder, madre mía. El cuchillo es maravilloso en este juego. No me lo puedo creer. Decir esto en un Resident Evil es que todavía me sorprendo. Espera, eso... Eso... Espera, 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 espera. Eso es una planta, ¿no? Con cuidado, león, con cuidado, eh. Que sabes lo que pasa cuando abres puertas en este videojuego. ¿Dónde te has metido, león, amigo? ¿Dónde coño te has metido? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos exactamente? Hay una máquina de escribir por ahí, perfecto. Eso es lo único que importa. Otra serpiente. ¿Eso es una serpiente? Espera, quieto, 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 quieto. ¿Qué es eso? Ah, no, vale. ¡Oh, cuervos! Muchos, muchos cuervos. Vamos a seguir el sabio consejo que nos dieron. ¡Echa! Digo, a ver si pillo a uno más. ¡Ah, no, que había más por aquí! ¡Oh, qué desgracia, joder! Lo que pasa es que si... O tengo que venir por aquí... O tengo que ir por el... Por el otro lado. Porque si me gustaría ir por la zona secundaria primero... Y que no esté yendo aún en una dirección... De la que luego me tenga que dar la vuelta. Si puede ser. Aunque limpie zona, me da igual. Pero preferiría asegurar... Guardados y cosas de esas. ¿Esto es una mina o algo así? La entrada parece cerrada. Conciencia. Un momento. Puedo ir gruñido hacia el otro lado. Hostia, no abras eso. León, no abras eso. León, no abras eso. O vamos a tener que correr muy fuerte. Vamos a tener que correr muy fuerte. Vas a tirar de granada a cegadora por primera vez... Y vas a huir como una rata, amigo. Ya te lo voy diciendo. Vale. Y aquí ya hemos entrado. Nada más. Vamos para allá. Nos van a hacer la emboscada. La 3-14 que nos vamos a comer, compañeros. Y por ahí se puede ir. Por abajo. Y por arriba. Mira, me parece muy bien encontrarme dinero. Pero por muy fan que sea... Ah, esta es la que está abierta. Vaya, yo digo... Seguro que hay alguna... No, estaban las dos. Estaban las dos abiertas. Espérate, espérate, espérate. Que si recuerdo el mapa, las dos estaban abiertas. En efecto. Y esta nos lleva al punto de guardado. Creo que eso es un punto de guardado. Espero que eso sea un punto de guardado. Eso es un pavo. No, no. Y prendemos aquí el puto incendio, padre. No. Ese es fuego. ¿Ese es fuego de nuestro amigo, tal vez? Creo que sí. Creo que esto es zona neutral. Por lo menos suena amablemente. Me fío poco, eh. Me fío poco. Tengo el juego en la versión HD de ordenador. Sin embargo... He visto la máquina, he visto la máquina. Estoy feliz, estoy feliz. Sin embargo, aunque la tengo... Me está haciendo grabar. Porque he probado a grabar. Y me lo graba como si los personajes se movieran a cámara lenta. Una vez que no tengo el programa para grabación... Entonces va perfectamente. Entonces... Coño, amigo. La que tienes aquí montada, ¿no? Menudo cisco. Joder. Es que... Que tenga la mierda de esa castigadora. Con nuestra pistola... Ah, por tener diez. Se pueden atravesar a dos enemigos con un disparo. Trae, hombre. Este es el arma personalizada del que te hablaba. Esto es lo que me va a dar gratuitamente a cambio de... Y espero que se recargue con pistolas... O sea, con balas normales. Y si se recarga con balas normales... Entonces mandamos a tomar por culo esta otra. La pistola normal. Se la vendemos. Y tenemos siete mil. Que salvo que tengas spray de primeros auxilios, amigo. Como te quiero. De nada, de nada. Y si eso, decidme si... Si se le pueden vender las... Las estas, las espinelas y los rubíes. Porque si eso, se los vendemos muy fuerte. O sea, si eso, se los vendo con... Para comenzar una guerra a pequeña escala. ¿Quién es este pavo? Ah, por cierto. Me preguntó Ani Medial. Creo que fue por el código Verónica. Muy importante. Código Verónica. Se supone, creo que iría antes que este juego. Entiendo si me lo pregunto. Yo vi varios juegos así. Y el código Verónica, por ejemplo. Tiene una estética que parece mucho más así. Parecida a la del Resident Evil normal. Y todo eso. Incluyo que es un juego que se hizo antes. Y que históricamente en esto irá antes. Pero. El tema está en que... Como vamos a jugar el Resident Evil 2 Remake. El estilo de Resident Evil 4 es mucho más parecido. Entonces me acostumbro así a jugar a ese tipo de juegos. Y así para cuando tengamos el Resident Evil 4. O sea, el Resident Evil 2 Remake. Lo podremos jugar con mucha más fluidez. Porque ya estaré acostumbrado a este tipo de juegos. ¿Vale? Por eso he querido... Porque digo. Puede haber 40.200 millones tipos de juegos de... No, 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 no. Qué manía, tío. Qué manía. A ver, sois basura, amigos. Sois basura. ¿Dónde estáis? Pues no sé si me seguiréis. Entonces quiero... Quiero asegurarme de que estéis muertos. Si me seguís quiero estar muy seguro de que estéis muertos. Pero muy muertos, ¿eh? un poco muertos, no, no, muy muertos en plan de no volver a levantarse, no sé si me entendéis lo que quiere decir muertos vale, no parece que estén por aquí, han corrido como ratas, es que espabilemos vale que desgraciado macho, emboscadas aquí en los barrancos es que está zonado, claro, para hacerte una emboscada es cojonudísima es maravillosa no hacer una emboscada aquí es como casi insultar, eh, ¿quién es ese pavo? no, estos gentuzas estos gentucios, que cojones estos gentucios, que he visto a otros detrás que habría tenido mis dudas pero es que he visto a otro pavo detrás y a otro pavo ahí ¿qué tenéis ahí? oh, tenéis de esto, que bien ¿qué pasa si aprieto aquí? a ver, si aprieto pero bien a ver uy, Dios mío esto se mueve muy fuerte vale, ha desaparecido tú estás ahí con tu mierda al otro le puedo dar que también tiene una de esas entonces a este prefiero volarle la cabeza que buen tiro, eh que profesionales madre mía, Leon, eres un maestro esto tal vez podría engancharlo con la pistola pero bueno, vamos a no sé si asegurar porque como se mueve un cojón ¡ah! no a ver, si lo doy justo en la cabeza ahora mismo se la reviento perfecto, ya está maravilloso espectáculo, señores esta es la pistola nueva que me han dado ¿no? la castigadora vale, pues entonces vamos a usarla y vamos a comprobar si utiliza balas de las otras o utiliza algunas especiales eh, ahí me ha soltado algo me ha soltado algo, amigo pero vamos a vamos a limpiar antes el área porque sigue sonando un pavo hostia, sois vale, sois ciento y la puta madre peso de entrada madre mía es que son cuarenta mil, tío son cuarenta mil tira de rifle, Leon tira de rifle cúrate en salud cúrate en salud que precisamente salud poca tenemos esto me gustaría romperlo todo si pasan ellos digo yo que se lo comerán igual ¡oh! tío, qué puto susto, tío hijo de puta qué susto me ha pegado, macho no sabía que estaba aquí qué susto me ha dado desgracia a ver si usa usa pistola normal o sea, arma normal entonces luego ya si eso venderemos ¿quién me ha visto? ah, ese subnormal, macho me ha visto ese qué asqueroso vale, ese viene corriendo me da tiempo a disparar a uno de estos muy bien vale, fuera se acabó el tiempo no sé por dónde sube no sé por dónde subes, amigo me vendría bien para sí si eso bajar yo ha salido corriendo pero claro, me da miedo porque no sé por dónde vale, por ahí va a venir digo, no sé por dónde vas a venir ¿por dónde vas? vale, puede subir puede subir en los huevos y en el estómago y con eso terminamos vale vale, se puede bajar se puede bajar muy importante he visto esto antes pero digo no sé si en caso de que va ¿de dónde ha salido toda esta gente? ¿de dónde ha salido toda esta gente, chaval? ¿de dónde ha salido toda esta gente? de repente los subnormales que estaban arriba verás verás cómo eran esos ponte la granada ponte la granada, león vamos a hablar esta gentillo ponte la granada que vengan, que vengan no vienen vienen a la vez vienen a la vez vale por subnormales vale los dos y tú con pistola con pistola esta pistola y gastamos las nueve balas que tiene vale bueno ¿cuántos vienen? ¿cuántos vienen? no, 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 no quieto, quieto, quieto 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 que me han metido bien me han metido bien me han metido poderosamente espérate ponte esto ponte esto, león que te han metido muy fuerte vale esto, esto, esto voy a poner la escopeta déjate de historias déjate de historias ponte la escopeta vamos a solucionar esto como personas civilizadas ¿qué? ¿qué haces? chaval eh, como buenas personas civilizadas hostia hostia que me quedo sin balas no estaba viendo venir seguro eso he dicho oh, Dios mío tío vale digo, ya era hora de que cayeras, ¿no? me comentan me comentan que lleva siendo hora esto está petadísimo de gente, macho esto está petadísimo a ver que a estos si les podemos meter con esto tengo creo que 50 balas del rifle así que no importa fallar un par de tiros ¿quién me ha visto ahora? que tienes que recargar cada vez que eso a mejorarlo vale ¿qué dices? ¿qué dices, chaval? ¿qué dices, chaval? ¿qué dices, chaval? sal de aquí, león sal de aquí, león como un campeón como un campeón sal no tengas miedo, león por haber por huir de aquí no tengas miedo o sea, vamos ¿qué me estás hablando, chico? ¿15 detrás? ¿15 detrás? a lo mejor eran 15 porque yo creo que eran 15 por lo menos venga, hombre ¿qué me estás hablando, chaval? ¿qué me estás hablando? ¿qué me estás hablando, tío? no tengo balas de de pistolas suficientes para esto que son 2.000, tío son 2.000 ¿qué me cuentas? y ponte esto vale pero esto me da dinero pero no me da no me da vida y he perdido mucha vida aquí a lo tonto es que cada vez que eso va a venir alguien, ¿o qué? tira de rifle tira de rifle y ya está, compañero tira de rifle hostia, se ha pispado y voló vale joder qué asco vale viene más gente a mi espalda otra vez esto es una serpiente quito, quito, quito hostia, hostia corre, corre que esta te cruje saco esta te cruje a ver cuidado que hay parches de estos de nicotina puesto salvajemente por la zona vale vale sí, pero de entrada yo no puedo ir para allá te estás comiendo todos los golpes eres el tanque o qué te los estás comiendo eh amigo te los estás comiendo muy fuerte y te está dando muy igual vale venga espérate por si acaso vamos ahí bien buena jugada en el tobillo en el tobillo vale venga esta casi no sé si dejarla para que me avise si viene alguien por mi espalda a ver que más hay nada 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 en este episodio es que estoy tenso porque es que me están atacando muy fuerte desde todos los lados y claro uno se preocupa y encima te vienen serpientes en cajas no no iba a esquivar tío no sabía que hacer no sabía que hacer que guarra está ahí mejor si la mato me la puedo comer o algo estaba ahí no ahí está ahí está a ver a lo mejor me la puedo comer buena coger huevos si digo lo mismo me dan me dan carne o alguna cosa bueno por lo menos hemos limpiado esto que algo es algo está cerrado y yo venga hasta luego compañero no hemos entrado en la mansión muy importante todo hay que decirlo no hemos entrado yo creo que no voy muy mal de de velocidad en el juego yo pienso esto es el lago pero que ha invocado a la criatura ¿no? a la criatura poderosa ahí sale megalodón anda mira nuestro compañero hispanis hasta luego vámonos ándale ándale policías hombre a ver la profundidad del lago es cuestionable eso eran rocas amigo no había profundidad el agua estaba hecha regular no león por ahí no puedes pasar olvídate que ahora dice saltar no león olvídate olvídate amigo porque no porque no no pintamos nada aquí nos damos la vuelta como campeones y ya está no pasa nada hay que saber cuando cuando retirarse una retirada a tiempo es una victoria y me gustaría un punto de guardar muy fuerte nos hemos cargado a mucha gente hoy mucha gente por aquí venga con dos cojones al lago para que nos mate me da por hacer casi hasta un auto guardado porque es que nos van a matar muy fuerte pero tan fuerte eh brazalete de oro y perlas esto se lo podré vender al señor decidme por favor si esto se lo puedo vender a ese pavo al loco de las capuchas porque de verdad me vendría muy bien y esto me lo tomo en cuanto pueda ahí hay alguien esto es una máquina dime que es una máquina es una máquina es una máquina madre de dios madre de dios una máquina que bonito que bonito es esto tío que bonito es esto una máquina a escribir aquí perfecto para acabar la partida perfectísimo llegando al lago como tiene que ser vale guardado 12 vamos simplemente a asomarnos al lago a ver que onda con ese bicho con la criatura con el destructor de mundos pues saltar hay peces hay peces mata al pez mata al pez a lo mejor lo puedo coger a ver alguno al final de alguno toma puedo saltar o puedo bajar de alguna manera no puedo hay un pez y no puedo cogerlo estoy triste subirse a bajarse pilla esto león pilla esto pilla esto fuertemente vale puedo coger algo de comida me voy a meter en mitad del lago me voy a meter en mitad del lago muy fuerte ostras eso sí coger comida aquí es un poco un dolor ojo de que a cazarlo vas a ir a cazarlo león con arpón a lo bruto eres un genio tío eres un figura eres un figura león eres un figura león eres mi ídolo a puñetazos que cojones de arpón según venga le metes un puño mírale 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 se viene se viene la bestia díselo león uno para uno sin camisa me cago en su puta madre buen arpón hemos usado y se engancha es solo porque es con torturo vaya viaje vaya viaje te va a meter amigo ahí en la cola toma todo y va esto es problemático esto es intenta muerte nadar 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 que viene que viene nadar 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 madre mía vaya embestida chaval atravesado hasta los píxeles venga uy que tenemos un montón eh ¿dónde estás? ¿dónde estás amigo? en el ojo en el ojo que se la ha llevado ¿puedo usar curación? no, no puedo usar curación corre león nada, nada, nada no corras nada digo, a ver si puedo usar curación en algún momento vale, sí vamos a meternos un huevecito de gallina rico viva ¿puedo? vale, puedo lanzar los infinitos madre mía chaval que usted acabas de llevar en todo el ojo en todo el ojo venga, venga, venga corre, corre que estoy no veo nada digo, no veo nada no hago tiempo ni a que apareciera ahí vale, venga está Furious está Furious está Furious ¿dónde está? ¿dónde está? ahí, ahí, ahí está en la cola venga y otra vez y otra vez le he dado, ¿eh? le he dado ¿cuántos tiene ya, tío? ¿qué es esto? tor de sillas no me jodas no me jodas ahora viene ahorrado ahora sí que viene ahora sí que viene ahora sí que viene me voy a tener que curar otra vez me voy a tener que curar otra vez si lo llevas a ver me pillo 40 de los siluros estos espérate tómate esta planta, amigo combínalas combínala y tómate esto tómate esto muy fuerte usar me ha aumentado la vida así no que desgracia coño esto se viene se viene se masca la tragedia ¿dónde estás hijo de puta? coño ¿por la izquierda o por la derecha? vale vale, vale que digo ¿por dónde? oye, este combate ¿cuánto va a durar? la criatura esta del infierno ah, vale que podía coger ¿o no? ¿puedo coger o no puedo coger? venga toma, ya saco pero sin piedad reviéntalo ni se lo carga arpón tío, eh con dos cojonazos con dos cojonazos león eres una bestia o sea te has cargado pero pero se puede tener más puto a mismo bueno eso ha sido un poco triste que se lo ha cargado arpón chaval corta la pierna corta la pierna bueno le hemos enseñado una lección le hemos enseñado que el león es el que manda y allá va hombre tío es que después de esto o sea te acabas te acabas de ventilar a un tiburón una criatura del infierno marítimo la acabas de destrozar y ahora sale ahí como en las películas de terror ahí como que vuelve estás en la mierda amigo es que te han drogado macho te han drogado muy fuerte pero arpón con los cojones tío que se lo ha cargado eso es una máquina de escribir porque entonces estoy en un sitio muy contento fin del capítulo bueno nos hemos dejado la mansión esa una pena lo mismo luego podemos volver pero vamos bien o sea ya habiéndonos cargado a este bicho pues todo perfecto así que lo vamos a dejar aquí muchas gracias por verlo espero que os haya gustado que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos ah 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 oh Oh, 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 oh. Leon, it's been six hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Hmm, can't say. But I'm all right now. I'm going to continue my mission.